¿Qué es la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma? ¿Qué es la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma? ¿Qué es la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma? ¿Qué es la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma? ¿Qué es la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma? Gracias. ¿Qué es la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma? Por supuesto, y por supuesto, totalmente de acuerdo. Mi partido estará siempre, siempre con los ciudadanos, participando e instando a que se cumpla lo que hay que cumplir. Esto, la limpieza, por supuesto. Medio Ambiente, el jefe de Medio Ambiente se ha puesto en contacto conmigo y efectivamente, lo que haga falta, ahí está. Entonces, le doy la, para mí, enhorabuena a todos, porque nos tenemos que dar la enhorabuena. A nosotros y a los copadillenses. Bueno, yo siempre quiero decir que me sumo, rotundamente a lo que ha dicho la Presidenta, por supuesto, aprobamos el comunicado. Y lo que acaba de decir Encarna también, o sea, que esto no es asumible. Y además, quiero ya anticipar de antemano que ya hay medidas tomadas por parte del Ayuntamiento. Pues casualmente a la mañana llega el interalcalde, el señor Carmona, y ha tomado nota, ha hecho fotografía y ha visto aquello personalmente. Se ha comprometido a reaccionar inmediatamente a la tributación para que esto sea una realidad pronta que nos necesitamos la gente de Bodilla, que tenemos ya la experiencia drástica y dura, como se ha mencionado aquí en el 2012. Nada más, gracias también a Diana Artista por haber contado con nosotros algo que nosotros deseamos, que debo ir, como ya he dicho anteriormente, con cariño y con respeto. Y siendo así, todo funcionará mejor. Todo. No quepa duda. Gracias. Gracias.